Nos encontramos en el sector de Yoyeo, específicamente en la cercanía de la plaza Schneider, donde se hizo hallazgo de una persona fallecida. Al momento aún trabaja persona de la Policía de Investigaciones con el apoyo de carabineros, estableciendo algunas cosas como causas de muerte y también viendo algunos antecedentes como para establecer sospechosos. Preliminarmente lo que tenemos acá en el sitio de sucesos es una persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 o más años de edad. La causa de muerte se está estableciendo en estos momentos a través de los peritajes que nos encontramos haciendo tanto el abrigado de homicidios como el laboratorio de criminalística Valparaíso. Preliminarmente, como te digo, sería un homicidio con arma cortante, independiente de que puedan existir otras lesiones también que sean necesariamente mortales y que en conjunto le ocasionan la muerte a esta persona. ¿Al momento se puede establecer más o menos cuándo ocurrió este hecho? Bueno, la alerta que nos hace la Fiscalía y la instrucción de constituirnos en el lugar es a las 8 de la mañana. Preliminarmente carabineros ya había, se había encontrado acá en el lugar y ellos tienen el aviso de la persona fallecida a las 7.30 de la mañana. ¿Usted dice que presenta heridas cortantes? Sí, presenta algunas heridas cortantes focalizadas en el abdomen anterior, pero como le digo, están trabajando aún la brigada de homicidios a fin de establecer cuáles son en totalidad las lesiones que presenta el cuerpo. ¿En qué etapa del proceso están ustedes ahora? Bueno, estamos en una etapa plenamente investigativa, aún no tenemos imputado conocido, estamos justamente trabajando para eso, tratando de ubicar algún testigo eventual, digamos, que haya tomado conocimiento o haya visto lo que sucedió en este lugar. O sea, al momento todavía hay personas de la PDI, ¿sigue trabajando en terreno? Sí, continúan las pericias, una vez que finalicen estas podemos tener una idea más clara de lo que pudo haber ocurrido y a qué hora más o menos pudo haber ocurrido este hecho, digamos. Resort Ryutai, salones para recepciones, conferencias y convenciones con la mejor vista y atención en el centro del litoral de Los Poetas. Resort Ryutai, ubicado en Avenida Isidoro Duburné, 1571 en la comuna del Quisco. Atendemos de lunes a domingo con los mejores happy hours de la provincia. Dos hermosos lugares frente al mar para disfrutar y descansar. Te esperamos en Resort Ryutai, reservas 035-247-1866.